Especialistas identificaron a la costa argentina como el lugar más seguro del mundo en caso de un ataque nuclear. ¡Ey! Chicos, tienen que ver esto. Tenemos que hacer algo. Habitantes de este mundo, personas en general. Es hora de que empiecen a ver la costa atlántica como algo más que un lugar de veraneo. Este es a partir de ahora un refugio para la humanidad. Un lugar donde el amor será más fuerte que la guerra. Por eso, suecas, danesas, rusas, polacas, chicas de países que ya no existen. Acá todos hablamos el idioma del amor. Macho o no macho, básicamente. Ser que era australiano de cuerpo tallado. Nos esperamos con los brazos abiertos. Si vos y tu amigo también. Asiáticas, europeas, latinas, hawaianas. Esta noble misión no discrimina. La verdad, nosotros tampoco. Jóvenes escoceses, las futuras generaciones dependen de ustedes. No sean bolleras, venguen. Por eso hermanos y hermanas del mundo. Tu primas también. ¡Sudear! Vengan lo antes posible. Emprendamos la dura tarea de repoblar este hermoso planeta. Este verano, la continuidad de la raza humana está acá. Si hagámoslo por la humanidad. Con internet de tu lado, tu verano no tiene límites. Fivertel. Este verano, si nos organizamos... Bueno, bueno, bueno.